Música Cuando te toque la cruz, yo quiero que sepas que tienes un consuelo seguro Y es la Virgen María Jesús no estuvo totalmente solo en la cruz Sus ojos se encontraban con los ojos de la madre Y en ella encontraba fortaleza y apoyo ¿Sabes? María también está al pie de tu cruz De esa situación matrimonial tan difícil que estás atravesando De ese dolor por tus hijos De ese problema económico De ese sufrimiento que tiene tu país De la falta de paz De la falta de seguridad Ese miedo que te aqueja ante la ancianidad Ese dolor que sufres en tu alma Porque rompieron tu corazón María está allí también María es la acompañante de todos los crucificados de la historia Por eso le decimos en la Ave María Santa María Ruega por nosotros ahora El ahora de la cruz Y en el momento supremo y en la hora de la muerte Cuando la cruz se haga real y definitiva en nuestra vida María siempre estará allí Busca sus ojos misericordiosos Busca su apoyo, su fuerza Como Jesús que rezaba en la cruz El Salmo 21 Y en medio de su inmenso dolor decía Tú cuando era niño me confiabas a los pechos de mi madre Jesús pensaba en ella La miraba a ella Y encontraba fortaleza La compañera Y el soporte De todos los crucificados Que también nos enseña a ser como ella Acompañar, fortalecer Y dar amor A todo aquel que carga su cruz Y que sufre María Ayúdanos a estar también nosotros Presentes al pie De la cruz de tus hijos De la cruz de nuestros hermanos La cruz de tus hijos